Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Guadalupe y hoy les vengo a presentar el tema de histoquímica simple del ADN. Para poder entender este tema, ocupamos primero saber qué es la histoquímica simple. La técnica histoquímica más empleada es la reacción de PAS. Se utiliza para la detección de hidratos de carbono libres o conjugados cuando están en cantidades relativamente grandes en los tejidos. Aquí vemos un corte de intestino delgado con células microscópicas que, a diferencia de lo que se aprecia con H y E, se muestran como estructuras redondeadas rojo brillantes. A grandes aumentos, la técnica de PAS permite identificar las células caliciformes y las células de la base de las criptas. La técnica de Musikarin de Mayer permite identificar unidades mucosas, cerosas y conductos. Cuando necesitamos identificar específicamente el glucógeno, empezamos la técnica de Karmine de Best. Este es un corte de hígado de rata en ayudo teñido con esta técnica. Con la siguiente imagen veríamos cómo sería el hígado de una rata completamente alimentado con esta misma técnica. Ahora sí, este es el corte de hígado de rata recién alimentado, teñido con la técnica pasada. El glucógeno aparece como granulos rojos disminuidos en el citoplasma de los hepatocitos. Muchas gracias por haber visto el video, espero les haga servido de algo así como a mí me sirvió para poder, aunque sea sacar 10 en esta materia. Muchas gracias, hasta luego.